Buenas noches, bienvenidos a esto que se llama Abogados en Vivo, que es un programa que hacemos cada semana los abogados de confianza de Nueva York para hablar con nuestros clientes, para hablar con las personas que nos siguen en redes, para las personas que nos ven en YouTube sobre todas esas preguntas legales que tenemos los hispanos en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de un tema, un tema que nunca habíamos tratado en este programa, y es los casos de accidentes de Uber y Lyft o de otras plataformas de transporte compartido que cada vez son más comunes, no solo en el estado de Nueva York, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, cada vez son más comunes este tipo de plataformas. Los saludo, mi nombre es Estefanía y hoy me acompaña el doctor Michel Proner. Buenas noches, doctor Michel. El doctor Michel Proner es el jefe de Proner & Proner, Proner & Proner es la firma de la que sale Abogados de Confianza, que es la marca en español dedicada al público hispano, y es un abogado que tiene más de 30 años de experiencia litigando casos de accidentes y lesiones personales en Nueva York, entonces no podríamos tener a un mejor invitado esta noche para hablarnos de los accidentes de Uber y de Lyft. Doctor Michel, me pregunto, ¿por qué los casos de accidente de Uber son distintos de un caso de accidente con un auto particular o con otro tipo de vehículos? Ok. Primero, yo quiero decir que están muchísimas leyes y reglas que cambian, depende de dónde estás, dónde se fue el accidente, dónde está iniciando el el chofer del carro, el dueño del carro y todo. Pero con Uber y con Lyft están reglas que también que cambian por qué estado, pero están cosas particulares que tiene que cuidar y tiene que haber atención, si tiene algún problema, claro que mejor de llamar nosotros directamente a 1-800-321-1234, siempre disponible 24 o 7, pero al inicio, si uno está dentro un Lyft o un Uber, el seguro que está ahí depende si está el chofer o si está un pasajero y también cambio si el chofer del Lyft o Uber está esperando por un pasajero, tiene un pasajero dentro o también si tiene la llamada de un pasajero y está corriendo para tomar ese pasajero. Ok. Primero, el que está manejando para Lyft o para Uber, para iniciar, tiene que comprar seguro por su carro. Eso seguro por su carro tiene mínimos que depende del estado donde estás en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Florida, un carro puede ser registrado sin seguro. No tiene que haber ningún contrato de seguro con ninguna compañía para ver una targa y una registración en Florida. Pero en Nueva York, el mínimo de seguro es 25 mil dólares por cada persona, 50 mil por cada accidente, que significa si es 25 mil mínimo por cada persona. Pero, por ejemplo, si están tres pasajeros dentro del carro, ellos no pueden order tener 25 mil Sanders después de diferente gente. 25 mil millones por el año. Que despojaran. 25 y 25 mil presupuesto al oro. Tres a los meses van a ocupar y 22 mil dólares. 25 mil dólares por cada día. 25 mil dólares por cada uno. 25 mil dólares por cada uno. 25 mil dólares por cada 50 mil dólares. Esos para esos carros. Pero, si tú llamas un Lyft y tú estás un pasajero dentro del Lyft, cambio, está ahí un millón de dólares del seguro. También, si estás el chofer por Lyft o por Uber, tampoco si tú compraste solo $25.50, como estaba explicando antes, cambio cuando tiene un pasajero dentro y cambia a un millón. También, pero, eso significa, si estás manejando por Lyft, por ejemplo, y tú tienes un accidente con otro carro, y ese carro solo tiene el mínimo, $25. Tú puedes tomar el $25.000 de ese carro, y después mirar a un millón que está dentro de tu carro, del Lyft. Pero, si tú no tienes un pasajero dentro y estás manejando por Lyft, pero no estás trabajando, la app que necesite para coger pasajeros, su Lyft, está cerrado. Tú solo tienes $25.000, si ese es el único contrato que hiciste antes, ¿ok? Pero, el momento que llegue el cliente, cambia a un millón. Y eso es también por Lyft, y también por Uber. Entonces, por ejemplo, estás dentro de un Lyft, diciendo, me voy a llegar a mi casa, de mi trabajo. Si tú tomas un Lyft, o por regresar de un bar después que estás tomando, y tú no quieres manejar porque estás borracho. No está un ley contra ser borracho si está un pasajero. Tú puedes tomar cuanto que quieres, pero no puedes manejar. Pero también, si eres manejando, eres borracho, si el accidente no le tuvo culpa, tú puedes hacer una demanda contra el otro carro. También, si tú no necesitas estar dentro del carro porque estabas tomando. Si el otro carro se tomó la luz roja, o también era tomando, tú puedes hacer una demanda contra el otro carro. Entonces, tú puedes ver un parte del culpo por el accidente y también iniciar una demanda. Eso es en Nueva York. En otros estados, cambio. Por ejemplo, en Connecticut, tú tienes que haber más de 50% de no haber culpa. El culpa tiene que ser más de 50% del otro carro. Para ver un reclamo, un crédito. En Nueva York, tú puedes ver 75% o 90% de la culpa. Y por eso 10% o 25% tú puedes tomar dinero lo mismo. Y nosotros siempre estamos luchando de quién tiene la culpa por el accidente. Pero la cosa importante es, si tú tienes heridas graves, tú tienes que ver el seguro. Y con Lyft está un millón de seguros ahí. Un millón de dólares. Entonces, si estás un pasajero, por la ley, tú no puede haber culpa. Porque el culpa tiene que ser el que estaba manejando el carro. Entonces, pasajero no tiene culpa. Si tiene un impacto de detrás del carro, normalmente tú no tienes culpa por el accidente. Pero el otro carro puede decir, no, el frenó muy rápido, sin algún freno o algo. Ok, nosotros podemos luchar de quién tiene la culpa. Si uno está haciendo una izquierda en frente del carro, normalmente el carro no tiene que esperar por la derecha del ruido del otro carro. Entonces, las reglas de las carreteras, nosotros podemos luchar por quién tiene la culpa, quién tiene la culpabilidad. La cosa más importante es, tiene que ser seguro que, primera cosa, tú tienes que buscar por la atención médicamente. Porque sin tratamiento de los médicos, tú no puedes hacer pruebas que tuviste un accidente, que tuviste heredas. Y también, después, si estás dentro de un carro o un peatón, también lo mismo, mis reglas, no son las mismas reglas, pero motocicletas. Esa es una otra historia completamente. Pero, si estás en un peatón, o en un bicicleta, o dentro de un carro, o manejando un carro, New York tiene una ley que se llama the no-fault law, que significa sin culpa, no-fault, sin culpa. Pero, culpa entra dentro de esas demandas. Pero, me voy a explicar por qué está esa frase sin culpa o no-fault. ¿Por qué? Desde el inicio, cuando ellos han iniciado esa ley en Nueva York, en 1977, ellos te hicieron, vamos a iniciar ese esquema. ¿Dónde? El carro que está adentro, tiene que pagar hasta 50 mil, todos los gastos médicos. Y todos los ganados perdidos, 80% de los ganados perdidos, hasta 2 mil al mes, del seguro que caro está adentro. En el 1977, 2 mil al mes era tanto. Ahora, 2 mil al mes, es algo, porque no tiene que pagar tasas sobre eso. Entonces, no lees nada, pero si tienes ganados perdidos, más que eso, tú puedes iniciar una demanda. También, los gastos de los médicos están pagados hasta 50 mil. Pero si tú tienes gastos de los médicos, más de 50 mil, puedes iniciar una demanda. Pero, pero a ver, Derecho de iniciar una demanda. Pero dolor y sufrimiento, que vale tanto. Tú tienes que haber un tipo de accidente dentro de las clasificaciones de ley. Esas clasificaciones están una fractura, una 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 pérdida de una gravidanza. Muerto. Una gracia que deja una marca permanente. O también está una basura clasificaciones que dice a permanent limitation to a body system function or organ or a non-permanent significant limitation to a body system function or or body classification. Sí. La pérdida de que significa en eso eso clasificaciones es las heridas del cuello, de la espalda, de los rodillos, todas esas cosas que molestan después de un accidente. Pero tiene que muestrar que esos daños están serias o permanentes. Entonces, si después de un accidente tú dices me molesta mi muñeco, me molesta mi mi cuello, algo. Y tú vas de un quiroprático por dos semanas. Tú no tienes que haber miedo que quién va a pagar los gastos médicos porque están copiados un no-fall sin falta de ese seguro. Pero tú no puedes haber dinero un cheque por su dolor y sufrimiento porque dos semanas no queda dentro del esquema. Pero si continúa a ir a los médicos están en otras clasificaciones. 90 dentro de 180 días que estás completamente desbilidado. si tú no puedes trabajar, si tú no puedes ir por la tienda para hacer comprar algo, tú no puedes salir de la casa solo para salir para ver los médicos, pero el primero 90 días dentro porque estás completamente desbilidado y el médico dice que estaba completamente. Eso es una categoría que puede iniciar un reclamo por dolor y sufrimiento. Pero también si regresas al trabajo dentro de ese periodo, tú puedes ver un herida que está dentro de esas clasificaciones si puede mostrar que tiene algo de permanencia y como puede mostrar con un MRI, un MRI Magnetic Resonance Imaging. Es una máquina enorme con un magnético que hace tanto remor que puede decir que tú tuve una lesión dentro de la espalda o el rodillo o algo o un disco que está herniado que que se rompió y no se quede como antes y si tiene dolor por culpa de ese cambio dentro de su cuerpo y nosotros tenemos la prueba de un MRI nosotros podemos iniciar la demanda por dolor y sufrimiento que vale. Doctor Mitchell ¿Cuánto tiempo después de un accidente de Uber o Lyft tiene una persona para iniciar una demanda de lesiones personales? Ok. Primero cosa tú tienes que hacer una aplicación para no fault una aplicación pero eso seguro que cobro los gastos médicos y los perdidos de ganados dentro del primero 30 días antes eran 90 días ahora se cambió la ley 30 días tiene para iniciar esa parte pero después para iniciar una demanda dentro de los cortes tú tienes tres años pero tiene que haber atención porque normalmente la prima 50 mil es quitado si tú estás preguntando por dolor perdón por ganas perdidos y por gastos médicos entonces inicio con el reclamo con no fault y después si no podemos hacer un acuerdo claro que puede iniciar una demanda y podemos preguntar por tanto dinero por dolor y sufrimiento que tenemos por problema que está algo permite contra quien es la demanda en un caso de accidente de uber o lift ahora nos explicabas doctor michel que se puede demandar al carro que va adelante o el carro que tuvo la culpa digamos que supongamos que en este caso no hubo otro vehículo involucrado otro carro involucrado sino que simplemente el conductor del uber digamos se chocó por alguna razón y el pasajero se lesionó el pasajero contra quien podría iniciar la demanda pregunta yo fui con uber porque no necesitamos una demanda contra uber no tiene que hacer eso su la ley en nueva york está un ley que la responsabilidad por el chofer llega al dueño del carro entonces si uno está manejando por el uber o por lift no significa que el dueño del carro se cambia el dueño del carro su las reglas del lift en uber queda con el chofer el chofer tiene que presentar su carro para iniciar a manejar por lift o por uber ok entonces nosotros podemos iniciar la demanda contra el chofer que es normalmente el dueño del carro registrado en su nombre para manejar por lift y después el contrato del seguro que el chofer llegó dentro con lift ese contrato del seguro va a pagar entonces iniciamos la demanda contra el chofer el dueño del carro y lift tiene seguro que va a pagar hasta un millón entonces es lo mismo tiene que ser listo de iniciar la demanda contra el dueño del carro el dueño tiene responsabilidad por el mismo error del chofer entonces si el chofer del carro tuvo alguna culpabilidad podemos iniciar la demanda contra el chofer del carro y supone que el que era manejando por el lift no tuvo culpa por accidente era un otro carro que impactó de detrás tú puedes iniciar la demanda contra el carro que impactó de detrás pero eso ese contrato que el chofer del dueño entró dentro con lift presenta under insured motor coverage y tú puedes llegar a ese contrato por un millón de dólares que tu chofer llegó dentro con lift lo mismo si tu chofer no tuvo ningún culpa para el accidente perfecto doctor mitchell cuánto puede tardar una demanda por un accidente después de que bueno ocurre el accidente más o menos cuánto toma desde el momento en el que ocurre el accidente hasta el momento en el que finalmente le llegan el dinero de la compensación a los clientes de abogados de confianza ok tú no tienes que pagar nada por nosotros por consultar y por los gastos de los cortes nada tiene que pagar nosotros pagamos los gastos por el corte y tú no tienes que pagar nada para consultar tú no tienes que preocuparse si no tienes documentos que estás en su país sin documentos no tienes que preocupar de nada de eso nosotros estamos listos a iniciar los demandos sin miedo de esos problemas ok dentro de una demanda tú tienes la derecha de preguntar por gastos médicos hasta ahora ganas perdidos hasta ahora dolor y sufrimiento hasta ahora y pagamentos por los medios que necesiten en el futuro pagamentos por el cual mismo tratamiento que tú necesitas en el futuro tú puedes preguntar dolor en el futuro pero la resta de la tuya vida el cambio de la calidad de la tuya vida por culpa del accidente puedes preguntar dinero por eso y ganas perdidos que tú puedas ver en el futuro por las lesiones que tuve dentro del accidente entonces si tú tienes una herida ahora y por culpa de esa herida tú vas a ver artritis en 10 años y tú no puedas trabajar en 10 años cuando tú podías trabajar sin ese accidente tú puedes preguntar por dinero por eso también pero tiene que haber prueba prueba llega de los médicos el dinero por los médicos en el futuro tú no tienes que preguntar al seguro tú puedes ver el dinero por eso médicos en el futuro ahora dentro de tu bolsillo también por los todos los daños del futuro tú tomas el dinero ahora pero tú tienes que haber prueba ahora que necesitas algo en el futuro si tú no necesitabas de ir a ningún médico ahora cómo podemos decir que tú tienes que ir al médico en el futuro no podemos pero si tú necesitas médicos ahora y tu médico puede decir si él tiene que continuar con mi tratamiento al menos dos veces al año tú puedes preguntar por el dinero por ir a los médicos por el próximo 50 años o algo depende de su edad ahora y también ver dolor y sufrimiento si tú tienes hasta ahora y el médico puede decir eso daño es permanente que él va a sufrir pero ahora está la vida nosotros podemos preguntar por esos daños en el futuro y tú puedes poner ese dinero esos dineros en su porción ahorra y tú no tienes que preocuparte nosotros tú no tienes que pagar nada si no ganamos tu caso es normal al fin del caso nosotros tomamos un tercer del premio que nosotros podemos sacar por usted y tú tomas dos terceras sin tasa por usted nosotros tenemos que pagar tasas en nuestra parte porque es dinero ganado por nosotros pero por un cliente tú no tienes que pagar tasas en tu parte tú no tienes que decir nada si tú presentas esos dineros dentro de un banco y ellos dicen ¿de dónde llegó ese cheque? de un acuerdo de un reclamo per heridas personales limpio el dinero es limpio y tú no tienes que haber miedo ni nada para presentar ese cheque a un banco o cual misma cosa que quiere sí y qué pasa por ejemplo y también puede tomar esos dineros en otro país eso le iba a preguntar eso le iba a preguntar doctor mitchell qué pasa digamos a nueva york llegan muchos turistas que usan el servicio de uber qué pasa si un turista se lesiona en un uber o en un lift en la ciudad de nueva york igual puede iniciar una demanda aún siendo extranjero si yo tengo un caso ahora mismo que era una mujer de españa que pasó por aquí para vacanza con su familia y ella se cayó cerca de rockefell center era un problema con la seda ahí era un pedazo de metal que estaba saliendo y nosotros ella se rompió el brazo ella después de ese accidente se regresó a España y se llamó nosotros de ahí y nosotros habíamos iniciado todos los los documentos que necesitaban con con correo electrónico yo no miro a esa mujer cara a cara por nada ella está en España todo el tiempo pero tenemos el caso y vamos a ganar dinero para ella ella está ahí yo también tengo una otra situación yo tengo un cliente que yo tengo que tiene que hacer testimonio mañana por un accidente que se fue en construcción en Nueva York pero ese hombre no vive en Nueva York mañana él va a hacer testimonio de North Carolina que está leo de aquí tiene que tomar un aereo como tres horas para llegar ahí o adentro un carro al menos un día para 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 por ahí pero él va a hacer testimonio con 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 como nosotros estamos hablando eso es legal y ahora yo yo también tengo un caso pero una mujer que se desvaló su hielo en tanger small gran si lo puede de tiendas ten es una mujer de israel y se cayó porque era hielo y se se tuvo un fracturo en su brazo y yo hice un acuerdo para ella haciendo un yo hice una demanda en corte federal y ella no regresó aquí está ahí todo el tiempo con testimonios con médicos archivos de médicos de israel que habíamos con un interpretador puso del Hebrew en inglés y todo entonces uno puede salir del país y nosotros podemos tratar el caso sin problemas perfecto doctor mitchell yo entonces paso a recordarles a todas las personas que nos están viendo o que nos ven después en diferido en youtube que pueden contactar al doctor mitchell hacerle las preguntas que quieran sobre sus casos de lesiones si no es el doctor mitchell es a otro de los abogados de nuestra firma o nuestras paralegales pueden contactarnos al 1-800-321-1234 ahí está el número en pantalla lo repito 1-800-321-1234 es una línea gratuita no solo la línea sino también la consulta es totalmente gratis y también pueden buscarnos en www.abogadosdeconfianza.com ahí pueden encontrar información no solo sobre cómo son los procesos legales de accidentes sino también sobre nuestra firma pueden preguntarnos lo que quieran y consultar esos casos con nuestros abogados que siempre están listos para ayudar a las personas víctimas de accidentes en Nueva York entonces muchas gracias doctor y les deseo a todos una feliz noche hasta luego hasta luego feliz noche en abogados de confianza todos hablamos español tu idioma llama ya si no ganamos tu caso no pagas llámanos y consulta gratis en abogados de confianza todos hablamos español tu idioma sufriste un accidente necesitas dinero estamos trabajando incluso durante la pandemia contacta nosotros 1-800-321-1234 1-800-321-1234 abogadosdeconfianza.com